Música Por amor a los árboles, no quiero escribir más. Ellos son la casa de los pájaros y de las mariposas. Son diarios de los bosques y los espíritus de la tierra. Los árboles son tan nobles como los niños. Y no merecen ser devastados sin compasión para satisfacer vanidades y caprichos literarios. Tras lo escrito en cada página hay una historia inexpresada para videntes. Una historia nemorosa hecha con tinta de tallos, de ramas y sabia. ¿Para qué escribir toneladas de libros que no leemos y que terminan encajonados como objetos de museos? La tierra no necesita tantas letras. Necesita oxígeno. ¿Para qué escribir toneladas de libros que no leemos y que terminan encajonados como objetos de museos? ¿Para qué escribir toneladas de libros que no leemos y que terminan encajonados como objetos de museos? ¿Para qué escribir toneladas de libros que no leemos y que terminan encajonados como objetos de museos? Gracias.